El segundo orden de problemas se refiere a la masividad de producciones maquínicas de subjetividad. Esta idea de máquina es central a todo el discurso de Guattari, así que vamos a hablar un poco al respecto. ¿Cuáles son, en primer lugar, las producciones maquínicas que Guattari señala a manera de ejemplo en este libro? Bueno, para empezar, los medios masivos de comunicación, que durante el siglo XX tomaron una importancia cada vez más grande. En segundo lugar, da el ejemplo de la informática. La combinación de los medios masivos de comunicación con la tecnología informática iban a producir una gran revolución. Esta revolución se fue dando gradualmente durante el siglo XX, pero la ola más grande todavía no les había pegado. O todavía no había terminado de caer, porque creo que termina de caer cuando se instala Internet y cuando la mayoría de la gente tiene Internet en su casa. Todavía no había sucedido en ese momento. Pero él da otro ejemplo, la telemática. ¿Qué será eso? No les puedo decir. A ver, vamos a googlearlo un segundo. Telemática. Servicio de telecomunicaciones que permite la transmisión de datos informatizados a través del teléfono. Bueno, la telemática, digamos, hoy en día podríamos decir que es la importancia del teléfono celular. Quizás ustedes estén viendo este video en un celular. Yo estoy grabando este audio en un celular. Listo. O sea, le pegó. Por último, la robótica. Cuyo impacto todavía no se sintió. Pero que ya en ese momento estaban intuyendo que iba a tener un impacto muy fuerte. Probablemente más fuerte que el de todos los anteriores. Ahora, creo que hay un gran acierto, evidentemente, en Guattari. Fíjense lo que dice al respecto. Las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana. Es como que casi está previendo la existencia de Facebook, digamos. Nuestra subjetividad va a ser atravesada por las máquinas tecnológicas de información. Ya sea internet, celulares, medios masivos de comunicación y los robots. Ahora, este problema lleva a Guattari a extenderse un poco más al hablar de la producción de subjetividad. ¿Qué dice al respecto de esto? Lo que vino diciendo en realidad desde el primer momento, la subjetividad se produce a través de una heterogeneidad de componentes. Es decir, diferentes componentes, diferentes tipos de componentes. ¿Cuáles eran estos componentes? Por un lado, aquellos que son semiológicos significantes. En segundo lugar, las fabricaciones. En tercer lugar, los semiológicos asignificantes. Bueno, supongo que esta enumeración produce cierta incertidumbre. Así que vamos a hablar un poquito o tratar de explicar qué significa cada uno de estos. Los componentes semiológicos significantes, digamos, son los que tradicionalmente entendemos como los que producen nuestra subjetividad. Es decir, nuestro vínculo con la familia, pero también situaciones sociales en donde ciertas normas están implícitas, como los deportes, que están regulados y que implican interacciones sociales, la religión o el arte. Llama fabricaciones a todos los productos imaginarios, producciones imaginarias generadas por medios masivos. Creo que el paradigma de esto sería Hollywood. El concepto Hollywood y cómo Hollywood impacta sobre el mundo. Cuando él dice que en la plaza Tiananmen nada podrán los tanques contra eso, quizás esté diciendo nada podrán los tanques contra Hollywood. Digamos, porque las armas que están utilizando para implantar valores diferentes ya no son del orden del arma clásica, sino que son conceptos y afectos transmitidos a través de máquinas de producción imaginaria. Estas son las famosas fabricaciones, pero no es solo Hollywood, hay otras fabricaciones. Por ejemplo, Polka, famosa productora en Argentina, produce subjetividad. Hay una especie de esencia Polka y una personalidad Polka, digamos, que se transmite a través de las telenovelas de las 7 de la tarde o de las 9 de la noche. Netflix, por ejemplo, o NoFi, el famoso canal de YouTube. Ahora, el tercer componente es el más extraño. Se refiere a los semiológicos asignificantes. ¿Cuáles son los semiológicos asignificantes? Ni idea, ni la más puta idea. A ver, vamos a pensar un poco a ver si puedo responder algo sobre esto. Voy a investigar un poquito y a ver qué puedo decir al respecto. Guattari aprovecha este concepto, o este componente, para hacer su ya famosa crítica al estructuralismo. Y su crítica consiste en esto. Fue un grave error situar al psiquismo bajo la única batuta del significante lingüístico. El error del estructuralismo, y esta es la razón por la cual Guattari es puesto dentro de aquellos pensadores a los que se llaman postestructuralistas. El error del estructuralismo fue el de dar una importancia preponderante a la lengua. Asignificantes significa con significados que surgen de signos no lingüísticos. ¿Cuáles serán estos signos no lingüísticos? Bueno, Guattari habla de unas entidades que se llama máquinas informacionales de signos. Máquinas informacionales de signos. Lo que él dice es que el estructuralismo sospecha de la existencia de máquinas de signos que no son completamente, que no están completamente atados al signo lingüístico. Es decir, porque, digamos, acordémonos que el estructuralismo que se inspira un poco en la obra de Saussure se basa en esta idea de que el signo está dividido en dos, tiene un componente de significado y otro componente de significante. Y que el significante es imprescindible para el significado. Por supuesto, digamos, el momento en que Saussure propone esto, él es un revolucionario absoluto. Porque en un momento en donde casi que había tabúes para describir, o que había todavía una discusión muy fuerte en torno a la relación entre las esencias y la realidad, la verdad y la realidad, Saussure propone una ciencia que investiga cómo la verdad es producida a través de un discurso. Y trata de desmenuzar cómo se construye este discurso al tratar de entender cómo funcionan los signos en la sociedad. Pero, digamos, y esto estoy completamente convencido de que Guattari lo valora, estoy seguro de que no hay nada que decir tanto contra las investigaciones de Saussure, o contra Lacan, o contra Levi-Strauss, todos los que, digamos, todas las ciencias que crecieron bajo el amparo de esta genialidad de Saussure. Sin embargo, para ir más allá, se produce esta crítica. Y es una crítica, obviamente, que no va contra la persona, ni contra el valor de la acción realizada por esa persona. Digo, todo esto para no, porque muchas veces parece como que las discusiones filosóficas están hechas en términos personales, y que a veces degradan los aportes de los grandes pensadores. Entonces, una vez que se entiende esto como no un ataque personal contra el estructuralismo, sino una evolución y un avance en relación a él, vamos a entender estas... Él dice, el estructuralismo sospechó de la existencia de máquinas de signos no lingüísticos, pero en el fondo siempre eran interpretadas, o por lo menos así lo entiendo yo, siempre eran interpretadas como de segundo grado, y siempre relacionadas o dependientes de la principal máquina de signos, que es la lengua. Y señala que Barth, Roland Barthes, es uno de los principales que asume esta postura. Sin embargo, Guattari nos habla de máquinas informacionales de signos, donde se produce significado, dice, producen significaciones y denotaciones, o sea, nos señalan objetos de discurso, y producen significados, pero sin significantes lingüísticos, sin necesidad de la palabra. Podríamos pensar, por ejemplo, que la música es una máquina informacional de signos, sin embargo, la música está atravesada todavía por la letra, la música tradicional, hay ciertas músicas todavía atravesadas por la lengua, de la misma manera que el deporte, digamos, es una máquina informacional de signos, pero todavía está atravesada por la lengua. Cuando cae la importancia de la lengua, aparecen nuevos tipos de deportes, regulados de manera diferente, o cuando cae la importancia de la lengua, empiezan a aparecer también nuevas formas de música. La forma en que subdividimos el tiempo en la música y la forma en la que interpretamos las posiciones de una nota en la escala, abstrayéndola del sonido puro, donde no existe la nota, sino que existen frecuencias y que se puede pasar continuamente de una nota a otra, todo esto está vinculado con el impacto del alfabeto fonético sobre la cultura y con el impacto de la lingüística. Es por eso que el análisis estructuralista sobre este tipo de fenómenos no lingüísticos lo deriva constantemente a la lengua. En cambio, estas máquinas informacionales de signos producen significaciones y denotaciones no lingüísticas. Un ejemplo de esto podrían ser justamente los medios masivos de comunicación, porque podría decirse que los medios de comunicación transmiten experiencias asignificantes en el sentido en que no es el contenido del mensaje lo importante, sino la forma en sí que es el medio. O sea, el medio es el mensaje. Esta frase que me estoy permitiendo poner acá y que no está en el libro es en realidad una frase famosa de Marshall McLuhan. Pero en el sentido en que el medio es el mensaje podemos decir que los medios son máquinas informacionales de signos. Los afectos transmitidos por la televisión exceden la potencia lingüística, exceden lo que está siendo dicho por la persona frente a cámara, por ejemplo, sino que son experiencias que tienen un costado puro, puramente asignificante. Este ejemplo es mío y quizás alguno de ustedes pueda considerarlo equivocado o inexacto. Me interesaría, si eso es así, que me lo hicieran saber a través de mensajes porque yo también estoy leyendo e investigando Aguatari al mismo tiempo que estoy haciendo estos videos. Así que también lo hago porque me interesa entenderlo mejor. Vamos a dejar un poquito esto en suspenso si todavía no se entiende del todo porque en la medida que sigamos leyendo vamos a encontrar mejores herramientas para poder explicarnos esto. Ahora, Aguatari sigue. Las transformaciones tecnológicas, dice, también tienen dos tendencias. Una homogenética, que él describe como universalizante y reduccionista, es decir, una tendencia a querer que todos seamos iguales, tendencia a homogeneizar la experiencia vital de los usuarios de esa tecnología, a querer que todos caigamos en las mismas modas. Y por otro lado, una tendencia heterogenética, que es una tendencia contraria a la otra, la tendencia a la singularización de componentes. Justamente la tecnología permite la singularización de la experiencia. Cada uno podría tener su propia experiencia de uso de, por ejemplo, un celular. En esto podríamos pensar los modelos de negocios de Apple, de Microsoft y el tercer sistema, que es el sistema, digamos, de Linux, o de código abierto, o open source, o GNU, Linux, en el cual la experiencia de usuario en Apple está muy simplificada y tiene una tendencia a la homogeneización, a ocultar ciertos procesos y no dar opciones al usuario, sino darle preprocesado a todas las opciones, considerando que, como el cerebro del diseño sabe mucho más que el propio usuario sobre lo que el usuario quiere, o lo contrario sucede con el sistema Linux, en donde al usuario se le permite, o hasta casi se le exige, que customice sus máquinas en función de sus necesidades. Y Guattari nos da una advertencia. Cuidado, tanto con visiones progresistas como con las sistemáticamente pesimistas. Acá está casi haciendo un guiño, esto parece una referencia al concepto de apocalípticos e integrados de Eco. Digamos, Eco describe a aquellos sistemáticamente pesimistas, por ejemplo, la escuela de Frankfurt podría ser como un ícono de esto, como apocalípticos. E integrados serían los progresistas. Progresistas no en el sentido en que se usa hoy la palabra progresista, sino refiriéndose a aquellos que creen en el progreso ilimitado. Digamos, los tecnócratas que confían en que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas. Guattari advierte sobre las dos tendencias. La producción maquínica de subjetividad nos dice, puede trabajar tanto para lo mejor como para lo peor. ¿Qué sería lo mejor? La invención de nuevos universos de referencia, dice Guattari. ¿Qué será esto? Bueno, es lo que él va a trabajar en el libro, así que lo vamos a ver. Sería como tratar de desarrollar y entender mejor esta tendencia heterogenética y combatir la homogenética, que sería lo peor, la más mediatización embrutecedora. Es decir, es clarísimo lo que significa más mediatización embrutecedora. Nuestra sociedad argentina podría llamar la tinelización de la sociedad. El concepto de más mediatización embrutecedora tiene hoy en día como uno de sus referentes a Marcelo Tinelli. En relación a esto, Guattari lanza una suerte de profecía. Él dice que puede existir una era postmediática, que el objetivo, digamos, sería llegar a una era postmediática caracterizada por una reapropiación y re-singularización de los medios de comunicación. Ese es el objetivo de mi canal. Eso es lo que yo estoy intentando hacer. Así que si me quieren ayudar a hacerlo, por favor, lo pueden hacer aunque sea suscribiéndose, porque eso me sirve para que yo logre monetizar este canal. Ahora, Guattari había nombrado un tercer orden de problemas. Este enigmático aspecto etológico ecológico. ¿Qué pasa con eso? Pueden decirse. Vamos a trabajarlo en el próximo video. Espero poder hacerlo pronto. Gracias.